Eres artista, dale a tu música un toque profesional a la altura de los grandes Tenemos portadas, visualizers, videolyrics y edición de videos profesionales Master y mezcla para tus canciones Publicidad para tu música y todo un costo muy accesible ¡Tírame un WhatsApp! Que rimas armadas son sincronizadas Son las adecuadas y son presentadas Hay voces privadas, no son mencionadas No son expresadas ni en vidas pasadas No son estudiadas, solo son cerradas Son vidas tomadas, vidas controladas Mi raza del campo, gentes explotadas ¿Qué tal, banda? Recientemente el Mara, mediante un en vivo Mencionó que se sentía traicionado de Tren Locote y Duende Pues el Mara tiene un problema con la disquera Somos Osos Y sus amigos se han mantenido al margen de ese problema Aunque ellos siguen trabajando con la distribuidora Es porque te tiene agarrado Del Anastasio, carnal Y no te quieres soltar Te gusta que te tengan así, güey A mí no, perro A mí no me gusta eso, perros Yo hablo así porque la verdad estoy bien de... Porque yo los veo ahí cotorreando Haciendo sus tardeadas con el oso Y yo, ¿qué, güey? Y mis cosas, ¿qué, güey? No que somos sureños, carnal No que somos amigos Ahí sí les vale Porque no son sus cosas de ellos Agüita porque se quedan callados Y mi agüita quiere un chingo de raza Y suben un video Y suben... Ay, es más real Sí Yo solo los veo y digo Ajá Ajá Está bien No mames No me hubiera gustado Que fuera al revés Porque yo hubiera dramado Trenlocote ya le contestó Al Mara Y la gente Que también quería saber Pues qué pasó Esto lo dijo en el podcast Entre mis huevos Así que sin más Veamos Sí, güey Una vez fui a grabar O sea que en tu caso Ese güey se portó Shiba a toda madre Te ayudó en todo Lo que sabes hoy Sí, güey Y ahorita está teniendo pedos Con mi carnal El Mara, güey Ahorita no sé si estoy hablando De más edad Pero pues mi El Mara Es mi carnal, güey, ¿no? Y hace poquito habló también En un en vivo, ¿no? Que está agüitado conmigo Y con el Duende Un carnal de acá de De Las Vegas Güey Por ese pedo Y pues yo ya había hablado Con mi carnal El Mara A veces jale, ¿no? Y... Y... Y me agüita Pero ese es un jale aparte Estamos hablando De esta historia de acá, güey Porque la neta Pues el Mara Pues es mi carnal Le da y no quiero mezclar Este pedo Sí, sí, sí Sí, ok Entonces pasa eso, carnal Pero ese güey Llegó al cantón, güey Y vio que mi cantón Estaba vacío, güey Que yo tenía Una pinche tele vieja Que tenía nomás una cama Y tenía una puta parrilla eléctrica Rimas armadas Son sincronizadas Son las adecuadas Y son presentadas Hay voces privadas No son mencionadas No son expresadas Ni en vidas pasadas No son estudiadas Solo son cerradas Son vidas tomadas Mi raza del campo Gente se explota Eres artista Dale a tu música Un toque profesional A la altura de los grandes Tenemos portadas Visualizers Videolyrics Y edición de videos profesionales Máster y mezcla Para tus canciones Publicidad para tu música Y todo un costo muy accesible Tírame un WhatsApp